Voy a cantar un corrido con permiso de los hombres Hablar de los que son ricos, también de los que son pobres Pues yo no sé si así será, yo lo que digo es la verdad Cuando el rico se emborracha, anda levantando gente Con su pistola en la mano, haciendo clave valiente Pues yo no sé si así será, yo lo que digo es la verdad Cuando el pobre a las muchachas, les hace con el sombrero Ese pobre enamorado, por eso yo no lo quiero Pues yo no sé si así será, yo lo que digo es la verdad Cuando el rico a las muchachas, les hace con el papel Ese sombrero de dinero, hasta se pelean por él Pues yo no sé si así será, yo lo que digo es la verdad Ya con esta me despido, a mí no me importa nada Llegando a la sepultura, no hay cala Pero a plateada, pues yo no sé si así será Yo lo que digo es la verdad Y ya con esta me despido, a mí no sé si así será